Este año ha sido bastante especial para dos juegos que personalmente disfruto mucho. Uno de ellos es Ticket to Ride Europa y su edición 15 aniversario, y otro es Carcassonne con su edición 20 aniversario, que es una belleza por donde se le vea y de hecho con la luz que tengo aquí al lado se alcanzan a ver un poco mejor los detalles que tiene la caja. Por el reverso también es hermoso, por los costados, dentro, trae belleza por todos lados. Pero empiezan a aparecer obviamente algunas preguntas. ¿Qué tan diferente es a la edición base? ¿Es necesaria? ¿Qué cosas nuevas trae? ¿Me pierdo de algo si es que no la adquiero? Todas esas preguntas y muchas más las vamos a resolver en este video. Primordialmente vamos a revisar cuáles son las diferencias y similitudes con la edición base, y después vamos a saltar a la parte tutorial con respecto a estas nuevas losetas que se añaden, el río que tiene una pequeña diferencia, pero en general si es que no saben jugar Carcassonne aquí van a poder verlo con lujo o detalle. Así que comentarios de cómo jugar de Carcassonne 20 aniversario. Esta copia de Carcassonne 20 aniversario llegó de forma anticipada gracias a DeVir, así que muchísimas gracias a ellos por este envío. Esta semana ya debiese estar en tienda, sabemos que por temas de pandemia los lanzamientos se han ido retrasando un poco, pero ya podemos empezar a preparar la mesa para esta edición. Que si saben jugar Carcassonne van a encontrar muy pocas diferencias, trae algunos elementos extra, pero el juego base está aquí. Las mismas reglas de siempre y de hecho este reglamento dice al principio si ya sabes jugar Carcassonne, saltar de esta parte, porque totalmente idéntico a cómo se juega el juego base, que tiene que ver con colocar losetas, ubicar seguidores y puntuar si cumplimos algunas condiciones. Esta es la parte que nos interesa un poco más, el suplemento, porque aquí nos va a especificar un poco el tema de los campesinos, pero también nos explica un poco mejor cómo funciona la expansión del río, que ahora incorpora 17 losetas y dos fines de río, así que va a tener un poco más de extensión y va a tener dos posibles caminos, y 15 losetas nuevas que forman parte de una mini expansión conmemorativa, que básicamente tenemos tres tipos de símbolos distintos y cada uno de ellos se asocia a alguna de las expansiones que venían de antes, o de las grandes expansiones como habla Carcassonne. Tenemos la posibilidad de añadir un segundo seguidor a un lugar donde ya tengamos uno para marcar mayor presencia, como se veía en posadas y catedrales, la opción de ubicar un meeple en una zona que no esté ocupada, como se ve en los túneles con la princesa y el dragón, y la posibilidad de jugar un segundo turno muy parecido a lo que se ve en constructores y comerciantes. El resto se mantiene bastante similar. Tenemos aquí tablero de puntuación, también muy similar, y aquí viene un pequeño pero que me llamó la atención. Viene en este juego un total de 5 sets de meeple para poder jugar, pero yo añadí aquí el rosado porque cuando jugamos con mi pareja casi siempre ella juega con color rosado, pero lo curioso a lo que me quiero referir es que el set de stickers viene con stickers para los meeples rosados. Entonces me generó un poco de confusión el por qué no incorporar derechamente a los 8 meeples de color rosado, más su abad, porque también viene con la expansión del abad, si ya incluía los stickers. Obviamente son decisiones ahí de editorial o qué sé yo, pero me llamó un poco la atención, por eso lo dejo aquí en la mesa comentado. Pero en esencia, lo que viene en el juego son 5 sets de meeples con sus respectivos abades y yo personalmente ubiqué el set de meeples rosados que venían en la expansión Posades y Catedrales. Pero como digo, en esta caja no van a encontrar al sexto jugador, así que atención con eso. Una loseta doble conmemorativa del río que cuenta como dos losetas, por ejemplo si tuviese un monasterio esto cuenta como dos losetas. Losetas de río que vienen aquí ubicadas. Que vamos a encontrar muy similares a las que vienen en la versión base, pero cuál es la gran diferencia, que vamos a encontrar dos que son el final del río. Esta de aquí y esta de acá. Y que tienen también algunas diferencias, más posibilidades de puntuar. Así que la loseta doble y estas dos van a quedar a un costado. Incluso el juego sugiere no jugar con el río las primeras veces, pero en realidad la expansión del río no es tan compleja, así que perfectamente pueden jugar del principio con ella. Y aquí vienen las otras 15 losetas que les comentaba, que traen esta flecha que va a ser utilizada para poder activar ciertas habilidades especiales, o bien ganar un poco más de puntaje. La explicamos enseguida. Lo demás son todas las losetas que veíamos antes, 104 si no me equivoco, voy a ver si las puedo sacar así, perfecto. Que las vamos a revolver, las vamos a disponer alrededor de la mesa, al alcance de todos. Si es que vamos a jugar con el río, empezamos con el río y vamos a retirar una pieza que tiene un color de fondo distinto. Si se fijan, todas las piezas tienen esta C de carcassón, un poco más claras, pero hay una que tiene un fondo distinto. Esta es la loseta inicial. Si es que no van a jugar con el río, utilizan esta. Si van a jugar con el río, esta queda fuera, y esta es la nueva loseta inicial. Todo lo demás, como digo, se baraja, se revuelve y se deja aquí a disposición de los demás jugadores. Le entregamos el set de Meeples a cada jugador. Vamos a hacer jugar al rojo contra el azul. Así que uno de esos Meeples va a quedar en el contador 0. Van a quedar en el alcance de los demás jugadores. Y lo mismo con el otro. Vamos a ver también si vamos a jugar con la expansión del Abad. El Abad básicamente funciona como un monje, como alguien que nos va a permitir puntuar en monasterios, o con los jardines que aparecen en algunas losetas de aquí de carcassón. Es optativa. Yo personalmente casi nunca juego con el Abad, pero funciona bastante bien. Así que si quieren jugar con Abad, procedan con toda confianza. Le da un pequeño toque extra al juego. Ahora, ¿cómo funciona este clásico juego? Tenemos una ciudad que está ubicada al sur de Francia, que va a ir creciendo constantemente con cada loseta. Las losetas van a ir siendo ubicadas siempre cumpliendo una gran condición. Deben coincidir con lo que estoy ubicando alrededor. Por ejemplo, vamos a dejar el río fuera por mientras. Tenemos esta pieza inicial que tiene pasto, camino y ciudad. Yo puedo conectar pasto con pasto, ningún problema. O césped, como quieran llamarlo. Puedo conectar ciudad con ciudad, ningún problema. Nunca podría ser esto, por ejemplo, ciudad con camino. Eso no coincide. Y después, más adelante, cuando esto empiece a crecer, también debo mantener la condición de estar en sintonía con todo lo que está alrededor. Esta pieza, por ejemplo, puedo ir aquí sin ningún problema. Esta pieza de aquí, perfectamente podría ir aquí, dice uno, porque sigue ciudad con ciudad. Pero, ¿qué pasa aquí? Camino con césped no corresponde. Así que no puede ir aquí. Aquí, ningún problema. Porque tiene ciudad con ciudad y pasto con pasto. Perfecto, se puede seguir jugando. Esta loceta de aquí, por ejemplo, podría ir ahí, ningún problema. Podría ir acá, tampoco ningún problema. Pero no podríamos ponerla aquí, por ejemplo. Ahí no tiene ningún sentido. Aquí, ningún problema y así. Esta es la esencia del juego. Es muy simple. Es la primera acción que hacemos en el turno y no es optativa. Siempre debo sacar loceta, ubicarla y la siguiente acción es optativa. ¿Qué es la principal en este juego? Ubicar un seguidor. Y los seguidores pueden ser ubicados siempre que no exista otro seguidor en esa zona. Por ejemplo, si tenemos este seguidor rojo en esta zona de aquí, yo podría ubicar perfectamente esta loseta de aquí, pero no puedo ocuparla con un seguidor de los míos, porque este camino ya está ocupado. Está este seguidor de aquí. Este ya tiene dueño, por decirlo de alguna forma. Y este camino tiene un inicio o un fin desde aquí hasta todo lo que se expanda hasta que finalice. Entonces, yo no podría hacer esa acción. Lo mismo con las ciudades. Si yo tengo este seguidor aquí y después el jugador rojo ubica esta pieza aquí, no puede ubicarse con otro de sus seguidores ahí, porque esta ciudad ya está ocupada. Distinto es, por ejemplo, tener este seguidor aquí. Jugador rojo ubica esta loseta aquí y ubica su seguidor acá. En ese sentido, no es la misma ciudad. No están unidas. Así que, técnicamente, son dos ciudades distintas. ¿Qué podría llegar a pasar? Que eventualmente se unan. Y aquí empieza la competencia y el toque que tiene Carcassonne, que es más bien optativo, pero que igual es interesante. ¿Qué tan competitivo quieren hacer su partida de Carcassonne? Hay personas que juegan de una forma bastante amistosa. Dicen, ya, ok, en realidad él está ahí en esa ciudad. Muy probablemente él se va a unir ahí. Pero, ¿qué pasa si yo dejo esto aquí? Ah, ahora estamos compitiendo. Si los dos tenemos la misma cantidad de seguidores dentro de esta ciudad y puntúa, ambos ganamos la misma cantidad de puntuación. Pero, ¿qué va a ocurrir si eventualmente yo aumento en presencia la cantidad que tengo en esta ciudad en base a la cantidad de seguidores? Solo yo voy a ganar esa puntuación. Es difícil hacerlo, pero se puede. Y cuando se logra, es muy entretenido. Por ejemplo, supongamos que voy a ubicar esta pieza aquí. Estoy aumentando el camino del rojo, pero no me importa porque voy a ubicar este seguidor que se me cae aquí. Y más adelante, quizá, va a aparecer otra pieza que me va a permitir unir estas dos ciudades. Entonces, ahora esto es solo una gran ciudad y yo tengo dos seguidores. Así que yo voy a puntuar cuando se cierre, si es que se llegase a cerrar durante el juego. Y el jugador rojo, lamentablemente, va a recibir cero puntos. Ese es el nivel de competencia que uno le puede agregar a Carcassonne, que insisto, es interesante, pero es optativo. Esa es la primordial regla cuando uno ubica losetas. Tiene que seguir siempre la sintonía de lo que se ve en el pasto, en la ciudad, en el camino. Y nunca puede ocupar una loseta con un seguidor que ya esté ocupando alguna de esas condiciones para poder puntuar. Ahora, ¿por qué querría aumentar caminos o ciudades? Porque me van a entregar puntaje. Un punto por cada loseta que componga un camino cuando se cierre. Por ejemplo, esto aquí. Considera que el camino ha cerrado porque tiene un inicio y un fin. Y puntúo 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Aumento 5 puntos. Y el seguidor se recupera. Me sirve para seguir puntuando en otros lugares. Las ciudades son mejores, pero más difíciles. Porque me van a entregar dos puntos por loseta que contenga esa ciudad. Por ejemplo, si yo tuviese este seguidor aquí y cierro esta ciudad aquí, tendría 2, 4, 6 puntos. Pero también están los escudos. Y los escudos también entregan puntaje. Le dan un plus de 2 puntos a la ciudad que se cerró. Así que serían 6 puntos más 2, 8 puntos. 8 puntos en 3 losetas versus los 5 puntos que tuve en 5 losetas. Son atractivas las ciudades, pero insisto, son más difíciles de cerrar y por ende hacen que sea más competitivo. Sobre todo marcar espacio. Imagínense aquí, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos base. Y me faltan al menos 2 para cerrarlo. Podría llegar a los 20 puntos fácil. Y 20 puntos es harto en este juego. Pero eso no quiere decir que dejen de lado las otras formas de puntuar. La tercera forma de puntuar es el monje o el monasterio, como quieran llamarlo. Y básicamente lo que va a hacer es puntuar cuando tenga piezas alrededor de todos sus lugares. Diagonalmente y ortogonalmente. O sea, pieza aquí, 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 pero también acá, 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 acá y acá. Lo que me va a entregar eso son 8 puntos más 1 punto por estar ahí en ese monasterio. Por ende, 9 puntos. Puntúo, se recupera y lo podría llegar a usar nuevamente. Esa es la lógica de Carcassonne. Es muy simple. Pongo loseta, ubico seguidor en la loseta que acabo de ubicar optativamente. Si no quiero ubicar seguidor en esa loseta, no lo ubico simplemente. Y después confirmo si se produce alguna puntuación. Por ejemplo, el turno de este jugador sería saco loseta, ubico loseta, ubico seguidor, confirmo si hay puntuación, no hay puntuación. Siguiente jugador, saca loseta, ubica loseta, optativamente, ubica un seguidor, confirma si hay puntuación, no hay puntuación. Siguiente jugador a la izquierda, toma loseta, ubica la loseta, pone o no pone seguidor en la loseta que acaba de sacar. Si es que no quiero ubicarlo, no hay ningún problema. Se produce puntuación, no se produce puntuación y el juego sigue y el juego sigue y el juego sigue. Es muy simple en ese sentido. Cada seguidor también recibe un nombre. Por ejemplo, en el camino se denomina ladrón, en la ciudad se denomina como caballero y en el monasterio se denomina como monje. Hay una cuarta opción que es un poco más compleja, que se sugiere que las primeras veces que lo jueguen no lo utilicen, sino que tengan ya un poco más de práctica, que es el campesino o campesina. Y el campesino se juega directamente en el pasto. ¿Cuál es el problema? El campesino puntúa al final del juego, así que no lo voy a recuperar durante. Así como recupero al caballero, como recupero al ladrón, no voy a recuperarlo él, sino hasta el final del juego. Eso ya hace que sea un poco más complejo. Y segundo, es complejo porque vamos a contabilizar qué zona está siendo abarcada por este campesino en base al pasto en el cual está recostado. Y vamos a puntuar tres puntos por cada ciudad completa, dígase cerrada de muro a muro, que esté presente en ese campo. Es difícil hacerlo aquí al principio, pero para que se hagan una idea, este campesino tiene esta zona de aquí como parte de su campo, que separa un campo, caminos y ciudades. En este caso, esto de aquí es un campo totalmente distinto. Pero podría pasar esto. Aquí uno, estos dos campos, y ahora toda esta zona es de ese campesino. Así que aquí ya tiene al menos tres puntos, porque hay una ciudad que está cerrada en este campo. Pelear con los campesinos es bastante difícil, pero también entretenido. Porque el campesino puede fácilmente voltear el resultado de un juego. Tener, por ejemplo, 45 puntos versus 30, pero ese jugador que sacó 30 tenía un campesino y puntuó por 8 ciudades y ya le ganó el de 45. Entonces, podría llegar a pasar muchas cosas. Porque al final también se puntúa. Cuando termina el juego, supongamos que terminó así el juego, vamos a ver un punto por cada camino que contenga a uno de mis seguidores. En este caso, si bien no se cerró, también puntuó un punto. Serían 1, 2, 3 puntos. Este de aquí tendría 1, 2, 3, 4 puntos. Las ciudades también van a entregar puntaje, pero solamente un punto en lugar de los dos que entregaba. Tendríamos aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos en lugar de los 16 o más que podría haber entregado. Y el monasterio también me va a entregar puntaje, suponiendo que está aquí. Un punto por el monasterio y un punto por cada pieza que esté alrededor. Serían 1, 2, 3, 4 puntos. También voy a ganar puntaje al final del juego. Así que en ese sentido puede ser un poquito complejo programarse en el sentido de qué dejo para el principio, qué dejo para el medio y qué dejo para el final. Porque qué pasa si ya tengo a todos mis seguidores ubicados en algunas partes y después saco una pieza y no puedo ubicar más seguidores, no lo ubico simplemente porque no tengo disposición. Tendría que empezar a cerrar caminos, ciudades para ir a recuperarlos. Así que no es buena idea dejarlo todo para el final. Pero esa es la noción básica del juego. Después tenemos el abad. Y el abad lo que me va a permitir es ubicarse en un monasterio o en una pieza que contenga un jardín. Vamos a buscar aquí una pieza con jardín que no está aquí. No son muchas, pero cuando les aparezca la van a reconocer enseguida. Esta pieza, por ejemplo. Y aquí me detengo un poquito. Esta edición 20 aniversario van a ver que tiene personas corriendo, personas jugando, tiene muchas, muchas cosas ocurriendo. Pero no tiene ningún impacto directo en la jugabilidad. El que sí tiene impacto es el jardín. Porque el jardín puede ser utilizado para puntuar como si fuese un monasterio cuando ubico un abad ahí. En el jardín no puedo ubicar un seguidor tradicional. Tiene que ser el abad. Y el abad lo que va a permitir es puntuar 8 puntos más 1 por el jardín. Si es que logro completar todas las piezas que están en diagonal y ortogonalmente a ese jardín. Entonces, si pongo piezas aquí, aquí, aquí y aquí, el abad puntuaría 9 puntos. Pero la otra gran alternativa que tiene el abad es que cuando yo tomo una pieza, la ubico y no ubico un seguidor, tengo la opción de retirar a este abad y puntuar lo que tenga ahí hasta ahora. Lo retiro y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, por ejemplo. Y me puede servir para ubicarlo en otra sección. Pero el abad, que se me cae de nuevo, no lo puedo ubicar como ladrón, como caballero, ni campesino. Solamente como monje o sacerdote. Y también puede ser ubicado en el jardín. Pero esa es la noción básica de Carca. Si se fijan, no son tantas reglas y eso también lo hace un juego muy atractivo. Ahora, supongamos que vamos a iniciar esta partida, pero vamos a iniciarla con el río, que es una de las adiciones que tiene esta versión. Así que, lo que vamos a hacer es tomar esta pieza de aquí, dejarla al centro. Estas dos piezas las vamos a dejar fuera por ahora. Y lo que vamos a hacer es tomar todas las piezas de río, revolverlas. Y vamos a dejar estas dos en la parte de abajo, totalmente al azar. Y vamos a funcionar exactamente igual a lo que explicábamos recién en el orden de turno. Este va al cero, vamos a dejarlo un poquito para acá. Ahí. Vamos a elegir un jugador inicial, supongamos que va a ser el jugador azul. Jugador azul. Toma loseta, pero toma siempre desde el río hasta que estas se acaben. Loseta de río y siempre manda el río. A pesar de que puedo ubicarla aquí en el camino o en el pasto, no puedo ubicarla en ninguna otra parte que no sea el río. Pero puedo ubicarla aquí o acá. Yo elijo. Y misma regla. Ubico seguidor optativamente. Puedo dejarlo aquí como un seguidor de camino. Perfecto. Jugador rojo. Retiro una pieza. La ubica. Y aquí la única opción que tengo es ubicarlo como campesino. Sobre el río no puedo ubicarlo. Supongamos que no lo voy a ubicar porque igual es muy pronto para ubicar a un campesino. Jugador azul. Toma una pieza. La ubica a cualquiera de los dos extremos del río. Ve si va a ubicar un seguidor o no. Decide ponerlo en el monasterio. Finaliza su turno. Siguiente jugador. Y así. Reglas importantes. No puedo poner una pieza de río que vaya hacia el río. O sea, no puedo poner piezas en forma de U. Por ejemplo, esta va aquí. Y después, si tuviese otra con río que también tiene una curva, no podría hacer esto. Porque eventualmente podría chocar el río con el río. Lo que tengo que hacer siempre es dejarlo hacia afuera. Entonces, van a ser ubicadas todas las piezas hasta que aparezcan los dos extremos del río. Y los ubicamos ahí. Y ahora empieza el juego. Ahora vamos a jugar con las demás piezas. Y ya tenemos una base armada. Podemos hacer el mismo ejercicio de tomar loseta. Ubicar seguidor o no. Y después seguirla con la puntuación. Pero ahora aparecen las expansiones. Estas piezas van a ser mezcladas dentro de las piezas tradicionales. Y tienen ciertas características que van a ser interesantes. Lo primero es identificar hacia dónde está apuntando la flecha. Si yo ubico la pieza apuntando hacia cualquier zona. Dígase, no apuntando a una loseta. Me va a entregar dos puntos. Pero también está la opción de ubicar ciertas piezas apuntando hacia una loseta. Y ahora activaría el poder de esta flecha. De acuerdo al símbolo que ahí aparezca. También podría ocurrir que yo ubico una pieza. Y ahora como cumplo la condición que esta flecha está apuntando hacia otra. Puedo activar esta de aquí. A pesar de que tengo dos símbolos. Solamente puedo activar uno por turno. Así que no hagan combinaciones en su mente de flechas y flechas y flechas. Porque no se puede lamentablemente. Pero ¿cuál es la base de estas flechas? Muy simple. Si ubico esta flecha de aquí. Que tiene los dos miples. Apuntando hacia alguna pieza. Puedo ubicar un segundo seguidor. Hacia alguna de las piezas que esté apuntando. Por ejemplo aquí. ¿Por qué querría hacer eso? Mayor presencia. Con eso podría ganar más puntaje. Si es que estoy peleando la predominancia con algún otro jugador. Si ubico este símbolo de aquí. Lo que voy a poder hacer es ubicar un seguidor. Donde no hubiese ningún otro seguidor. Por ejemplo. Lo podría ubicar acá. Ningún problema. Y la otra pieza. Que es para mí la más útil. Es jugar dos turnos. En este caso la puedo ubicar por ejemplo aquí. Y estoy apuntando hacia otra pieza. Así que puedo poner un seguidor acá. Y además juego un segundo turno. Saco otra pieza. Y la ubico. Y si quiero le ubico un seguidor. No puedo hacer turnos y turnos y turnos con eso. Solamente un turno extra. Pero esos son los tres símbolos que aparecen en esta mini expansión. Y esa es la forma en la cual los puedo ubicar. Lo ubico apuntando hacia cualquier dirección. Donde no esté apuntando hacia el tablero. Sino que más bien hacia el vacío. Gano dos puntos. La ubico apuntando efectivamente hacia alguna loceta. Y activo su poder. O puedo activar alguna flecha. Poniendo una loceta. Que no necesariamente deba tener flecha. Y como no había sido ubicada. Ahora puedo activarlo. Y la verdad. Eso es Carcassonne 20 aniversario. Si se fijan. Mantiene muy bien la base. De lo que le hace un excelente juego. Tiene todas estas adaptaciones. Con respecto al nivel de competencia. Que uno pueda llegar a querer jugar. Y además le añadimos un río un poco más grande. Que hace que se vea mucho más bonito. Y esta expansión conmemorativa. Que es bastante simple. Al principio cuesta un poco. Pero tengan muy en claro esta opción. O gano puntaje. O activo el símbolo. En base a donde lo ubique. Con eso van a tener una experiencia bastante agradable de juego. Ahora. Si no son fanáticos de Carcassonne. Perfectamente omitible esta edición. Tomen en cuenta que es una edición aniversario. Es conmemorativa. Es muy bonita. Pero si Carcassonne es un juego que para ustedes es más o menos regular. No les gusta tanto. Perfectamente omitible esta edición. Si son como yo. Que les encanta Carcassonne. Y les gusta juntar las expansiones. Es una excelente alternativa. Para poder decorar aún más esa hermosa ludótica. Así que muy recomendado. Carcassonne 20 aniversario.